La mía, vos sabés que la mía es otra mía en el salto, ¿verdad? La mía, vos sabés que la mía es otra mía. La mía, vos sabés que la mía es otra mía. La mía, vos sabés que la mía es otra mía. La mía es otra mía. La mía, vos sabés que la mía es otra mía. La mía, vos sabés que la mía es otra mía. La mía es otra mía. La mía, vos sabés que la mía es otra mía. La mía, vos sabés que la mía es otra mía. 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 Es otra mía es otra mía. La mía es otra mía. ¡Gracias! 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 ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Gracias! Bien, bien, bien. Bien, bien.